¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a Kuehita Gaming, bienvenidos al Imperio de Japón 1494. Ya hemos pasado la mítica fecha de 1492, quién sabe si los españoles o quizá otro europeo ha puesto ya sus pies en América. Nosotros estamos un poquito más atrás, desde luego, y teníamos pendiente la exploración que había completado el Mar de Filipinas, que como veis abarca gran parte del Pacífico, y ahora vamos a explorar todas sus islitas, que tampoco son despreciables, desde luego son provincias muy pobres, muy pequeñas, pero que nos interesan mucho. Tenemos aquí ya nuestros dos caballeros que van a venir aquí, y bueno, empiezan a esparcirse nuevos descubrimientos. Uno de mercantilismo, no me interesa para nada. Vamos a coger esto. De momento tenemos bastante dinero, suficiente dinero como para poder permitirnos esos malus. Y van a salir rebeldes en breve, pero bueno, no pasa nada, tenemos aquí nuestro ejército preparado y dispuesto, además más fuerte que nunca. Así que, perfecto. Bueno, ¿cuánto nos costaría hacer las 10 de infantería? 105, pues ahorraremos para hacerlo. Y hay que estar atento que estamos acumulando bastante poder militar, y en cuanto tengamos sobre 1400 más o menos, investigaremos nuestra nueva tecnología. Vale. Vamos cuadragésimos segundos con 12 puntos, ahora mismo no estamos en ningún top 10. A ver, Kiribati... No, dame 10 de prestigio, ahora mismo Kiribati no me importa demasiado. Y cuando me importe, pues ya enviaré a mis tropas para asegurar que la transición hacia el Japón es correcta. Bien. Tenemos todavía la única... Solamente tenemos una alternativa, que es la monarquía despótica, que no nos interesa en absoluto de momento. Y me interesaría la alianza con estos señores, ya lo sabéis. Pero a saber cómo lo conseguimos. Podríamos enviarles un regalo. Pero, uff, no es suficiente, yo creo. Tenemos que esperar a reunir más dinero, y yo creo que es prioritario, pues, tener un ejército un poquito más consistente, antes que la alianza con Mongolia, que sí, que son unos aliados interesantes, pero no tantos. Esto, si no me equivoco, es el Gran Lago Baikal, que es la... Sí, mira. Es la mayor concentración de agua dulce del mundo. Es, además, el lago más profundo del mundo, tiene varios kilómetros de profundidad. Y, al parecer, una auténtica maravilla natural. Lo que pasa es que está en el quinto pino de todo. Y, claro, pues debe ser bastante difícil acceder a una zona tan recóndita. Pero, vamos, he leído bastante sobre este lago, y me gustaría visitarlo algún día, como casi cualquier punto del globo. Es una persona a la que viajar y los paraísos que nos guarda el resto del mundo, pues, siempre me llaman mucho la atención. Tengo la suerte de tener una familia que me ha permitido viajar bastante, y nunca he quedado descontento. Así que, los que tengáis esa posibilidad y ese gusto, no dejéis nunca de intentarlo, ¿no? Evidentemente, los tiempos que corren es mucho más complicado, pero siempre que se puede, hacerse una escapadita viene muy bien. Bueno, ya podemos empezar a convertir a estos rebeldes de Ainu, que pronto dejarán de serlo una vez que acepten que no solamente Japón, sino el shintoísmo. Es una forma de vida muy, 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 muy superior a la barbarie en la que estaban sumidos antes de la llegada de nuestras tropas. Confío en que lo mismo les pase a estos señores, pero para eso queda un poquito más de tiempo. Bueno, tenemos ya 170 colonos en curiles, va lenta la cosa, pero... Esperemos que para 1500 aproximadamente las cosas ya estén mucho más... Mucho más decididas. Bueno, ya tenemos 100, estamos a punto de tener los 105 que necesitábamos. Para nuestros 10 soldados. Vale, más tradición naval, perfecto. Aunque mucho me temo que nuestra flota no es comparable a la china. Ni siquiera con la ayuda. Ahí está. Jansu nos pide ayuda contra Minga. Yeren y Korchin. No sabemos si va a ir Mongolia. Yo creo que hay que aceptar. Es duro, pero... La guerra es fundamental. Vamos a enviar esto aquí. Nuestras tropas que se vengan aquí. Ahora sí vamos a aumentar la autonomía de esta gente. No quiero problemas en nuestras espaldas. Y por supuesto, a desarrollar nuestra tecnología militar. Y cambiar nuestra infantería a infantería ofensiva a pie, asiática. Bien. No sé si hemos guardado, pero guardamos. Bueno, vamos a bajar la velocidad. Eso también es importante. Vosotros, por favor, volved a casa en tiempos de guerra. También importante. Dios, vaya flotacas que tienen estos señores. Por suerte tenemos las nuestras a buen recaudo. Lo que pasa es que tenemos que hacer el salto a Corea. Con nuestros ejércitos no podremos hacer nada. Y con estas flotas por aquí, pues está difícil. Bueno, con este dinero, mientras tanto, ya que no vamos a reclutar ahora. Necesitamos ese Moon Power. Vamos a reclutar, vamos a hacer un nuevo cuartel aquí en Etsu. Y Jansu está sacando buenas tropas. Mongolia no se ha unido a la guerra. Lástima. Podríamos sacrificar esta flota. A ver. ¿Cómo lo hacemos? No, no, no. Para, 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 para. Para. Uf. Buah. No podemos sacarla. No podemos sacarla de ninguna manera. Si no se van de aquí, no podemos sacar las tropas. Jansu estará vendido. Y completamente a merced del chino. ¿Esto es donde están? Vale. Vamos a despedir al explorador, ya que de momento no lo necesitamos. Y no puede hacer nada. Así que... No líder. Y tú lo despedimos porque nos está costando un punto... Por turno. Un punto militar que, bueno, pues... No es mucho, pero ¿para qué lo vamos a gastar? Hostia. 35 contra 12. Y van ganando los de Jansu. Bueno, pues, me parece... Bueno, espérate. Que ha hablado demasiado pronto. Está dura. Se han muerto los dos generales. O no sé. Nueva idea. Aumenta el rango colonial. Y además, nos quedamos con esta Toshin Bugyo. Que es bastante buena. Esta idea. 25% de poder comercial en todas nuestras provincias. Y a ver si Jansu lleva ayuda. Porque si no, malamente. No. Le han derrotado. De todas formas, hemos visto que 12 soldados, más o menos, han... 12.000 soldados han conseguido aguantar a 30 y pico mil. Así que... Pinta bien la guerra. Aunque nuestra colaboración no va a ser muy grande, me parece a mí. O me temo mucho. Lástima que Mongolia no se haya sumado al carro. Y no podemos hacer absolutamente nada ahora. O sea, absolutamente nada. Estoy por hacer una cosa. No, es que no podemos. Bueno. Van a juntar todos sus ejércitos. Si pudiesen dar un golpe definitivo, sería muy buena idea. Cargarse todos los ejércitos Ming de una sola atacada. Aunque parece que los Ming los han dividido. Tienen por aquí 15.000 hombres. ¿Qué tecnología tienen estos tíos? 5, igual que nosotros, ¿no? Sí. Parece que seguramente sus generales sean mejores. Tiende a tener ese tipo de chetos la IA de... Pues tener mejores generales. La hemos cagado muchísimo con nuestra flota. No podemos hacer nada ahora mismo. Estamos completamente bloqueados. Y tienen aquí 23.000 hombres. 42.000 hombres. Dios de mi vida y de mi corazón. O sea... Fijaos. 57.000 hombres contra 27.000. Aunque con nuestra ayuda estaríamos en una desventaja importante. Lo suyo sería ir cazando sus ejércitos de uno en uno. Pero claro... Sin nuestra ayuda está mucho más difícil la cosa. Podríamos intentar hacer una cosa. Que es fabricar barcos de transporte en otro lado. ¿Cuánto nos cuesta uno? 12. Es que tardaríamos 100 años en trasladar nuestro ejército. Bueno, se nos mola un general hasta que no podamos trasladar las tropas. Me da exactamente lo mismo. No voy a contratar otro. Tienen unos 58.000 hombres contra 28.000. Con nuestra ayuda... Estaríamos en una pequeña inferioridad numérica. Pero con la ventaja tecnológica de Jansu... Pues se compensaría. Y además tiene mejores generales. Pero claro... No podemos llevar nuestras tropas y eso lo hace muy difícil. Vale, se separan. Lleva a estos 20.000 hombres. Espero que abatiera alguno de estos ejércitos. Estos... Sí. Lo que pasa es que le... Anda, mira. Ah, corching. Hostia, 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 hostia. Van todos. Esto es un... Un full. Y han atacado. Y esto es... Bueno, es hierba. Césped. En esta guerra... Yo creo que en esta batalla se decida la guerra y van a ganar Jansu. O tiene pinta. Vamos a ver. Sí, han recibido refuerzos. Ahora ya está. Vale, pues ahí yo creo que los chinos han perdido la guerra. Aunque todavía tienen muchísimos soldados. Y seguramente el power de China sea... Brutal. Pero bueno. Vale, conversión en Tokaichi. Vamos a... Convertir a Shilveshi. Y por cierto, lo que vamos a hacer es llevar a nuestro ejército aquí. Ya que no puede... No puede hacer nada ahora mismo en la guerra. Vale, van a cazar también a este ejército chino. El problema está en que nuestra colaboración con China... O sea, con la guerra va a ser muy pequeña. Y por tanto no nos vamos a llevar nada. Y no me gustaría que todo esto se lo llevese Jansu. Porque... Porque... Eso significa que lo tendremos de vecino. A ver, otra. Otra guerra aquí. Van 15.000. Estos van a perder, evidentemente. Y más cuando llegue el general. Van 30.000 más. Y ahí está. A ver... Puntos diplomáticos. Sí, queremos puntos diplomáticos. Muchos puntos diplomáticos. Bueno, China está quemando manpower a mansalva. Eso le va a pasar factura y probablemente... Vamos a echarle un vistazo. Tiene buena estabilidad todavía. No sabemos de su hastío bélico. No lo podemos saber. Pero como tenga mucho hastío bélico... Uff, China es muy grande y le pueden salir muchos programas. Grano en curiles, pues mala cosa. Porque es un... Un recurso poco valioso. Pero bueno, curiles es una provincia de basura, básicamente. Así que haremos edificios militares y ya está. Qué rabia que nos tengan aquí tan acogotados. Si pudiéramos traer la flota aquí... La podríamos... Podríamos trasladar a través de este estrecho y ya está. Pero es que no podemos. Para salir, tenemos que salir a donde está su flota principal y ya está. A ver, uno de estabilidad, cinco de prestigio. Cinco de prestigio. Su capital está relativamente cerca. La de China sí que es probable que se rindan pronto. Vamos a ver por qué es esto. Mostrar su prioridad. Vale. Bueno, bueno. Vuelven a tratar de unirse aquí en Beijing. Tienen 37.000 soldados contra 25.000, pero... Tecnología superior, general muy superior. Están en gran desventaja los chinos. Van a intentar... No, van hacia el norte. Estos son estepas. No sé muy bien qué hacen las estepas a nivel militar. Vale, van a intentar recapturar esto. Pero yo creo que les va a cazar esta gente. Lo que pasa es que estos son bosques y tienen un bonus defensivo importante. No tanto como si fueran montañas, pero... Aún así importante. Esto debe estar terminado. Van a cazar a este ejército, o lo que Gio haría sería cazar a este ejército. Aunque ojo, porque se van a juntar todos y con bosques quizás sí que tengan una posibilidad de vencer. Y luego, ¿quién dice que no se abalancen sobre nuestras indefensas tierras coreanas? Que no tienen aquí ningún fuerte ni nada. Vale, se han quedado aquí, están separados. Bueno, esto es montañas. Si atacan ahí van a tener grandes problemas los de Jansu. Encima no han conseguido terminar ese asedio. Y Dios santo, qué bloqueo más absurdo. Está claro que necesitamos una flota potente, siendo una nación insular. Se mantienen almirantes. Lo bueno es que nuestros dos principales rivales locales, que son Jansu y Ming, en esta guerra están sufriendo grandes problemas. Y nosotros no, nosotros en principio estamos ganando dinero, o mucho, no estamos gastando manpower, no estamos gastando puntos de ningún tipo. Así que bien. Además tiene pinta de que va a ser una guerra larga. Vamos a subir un poco la velocidad, ya que nosotros ahora mismo no estamos haciendo nada. Vamos a estar pendientes, sobre todo, de su flota. Si esta flota desaparece, pues sabemos que... Se empiezan a salir malus por bloqueo, pero qué le vamos a hacer. No podemos hacer nada. Vale. Le da dos territorios. Bueno. China ha perdido su primera guerra. Lo malo es que Jansu ahora es nuestro vecino directo. Vale. Y hostia puta, fijaos. Se han convertido en Manchu. Manchuria. Ya se han comido Yeren. Y ya son Manchuria. Con lo cual, pues ahora son unos aliados mucho más interesantes. Vamos a aumentar nuestros... Los colonos que van cada año en 20. Ahora tenemos 45. Manchuria. Matrimonio real, por supuesto. Mira. Ahora Mongolia está liada con China. Curioso. Vamos a terminar la conversión de estos. Pues día de festivo. Uf. Se pone tensa la cosa, ¿eh? Porque Manchuria... Manchuria es ya otra cosa. Es... Muy poderosa. Y otro vecino poderoso. Lo que pasa es que... Ahora tenemos dos vecinos poderosos, no uno. Está bien que nosotros seamos los débiles del continente. Porque en principio no nos van a atacar. O no deberían atacarnos. Por lo menos mientras estemos aliados con... Vale. Manchuria rompe su alianza con... Mongolia. Que ahora está aliada con Ming. Su rival es Ming. Y... Nos ha puesto a nosotros como enemigo. O sea, como rival. No a... Mongolia. Mierda, puta. Bueno, China gana reclamaciones aquí. Vamos a enviar a nuestras tropas. Que no nos pase como antes. Vale, estos no creo que se revelen. Y en cualquier caso haremos un nuevo ejército. Porque ahora estamos... Relativamente bien de dinero. Podríamos estar mejor, por supuesto. Vamos a mejorar un poco nuestras relaciones con esta gente. Vamos a quitar estés. Mira, nos interesan. Y habría que ver si China puede tener otro rival. Que entiendo que no. Porque Mongolia sí sería rival para China. O por lo menos... En alianza con nosotros. Pero... No parece haber otro que tenga posibilidades de hacer nada. Tendría que haber sido más dura esta última guerra contra China. Y podría haberlo sido... Si hubiéramos participado nosotros. Pero... Estábamos atrapados. Me diría para Japón es... Tener esto. Más o menos a medio o corto plazo. Porque es una buena zona defensiva. Tenemos el río, tal. Podríamos colocar aquí un fuerte. Y tendrían que atravesarlo. Incluso fuerte en las tres. Y tener toda la zona rica de Corea. Pues a nuestra disposición. ¿Qué pasa? Que para eso evidentemente tenemos que entrar en guerra con Manchuria. Y de momento no podemos. A más largo plazo. Girin. Nuestra. Y... Poghost. Nuestra. Vale. Nos han... Nos han puesto un embargo los chinos. Así que vamos a hacerles lo propio. O sea, la idea sería meter frontera por aquí. Todo esto como frontera. De Japón. Y por supuesto pues por aquí también. Sería quedarnos esta parte de Beijing. Vamos a seguir haciendo algún fuerte... Algún de estos más. Y de hecho ahora mismo vamos a bajar un poquito el mantenimiento del ejército. Hasta aproximadamente la N. Y vamos a bajar también la inflación. Un poco porque está bastante alta. De manera que podamos rápidamente recuperar nuestros ejércitos si hace falta. Y mientras tanto ganamos pues bastante más dinero. Como veis. Vamos a ahorrar para este tío. Vamos a permitirnos este tío. Solamente cobra 6,4 que no es mucho. Respecto a los 10,68 que ganamos. Y nos da más 10 de incremento colonial. Que está muy bien. Aparte es el diplomático. Con lo cual tener uno de dos pues también está muy bien. A ver, uno de estabilidad, 20 de legitimidad. Joder. Vamos a meter uno de estabilidad y vamos a... Mejorarla. Tenemos... Suficientes puntos administrativos. Y ya estamos en 1.503. No he dicho nada de nuestro paso al siglo XVI. Pero... Estamos bien entrada... La fase colonial, ¿verdad? 1.503. Si no recuerdo mal, 1.506 es la caída de... De México. Conversión completada. Ya no tenemos... Ya no tenemos... Ninguna provincia. No sintoísta. Unidad religiosa 100%. Lo cual es muy, muy, muy bueno. Todavía falta un poquito. Cuando Manchuria se come corchin... Se coma, perdón. Mejor dicho, corchin... Ya las cosas van a ser un poquito más... Duras en el continente. Yo espero que se peguen entre ellos y a mí me dejen en paz. Y tranquilamente. Vamos a seguir haciendo por aquí. Creo que no había ningún otro lado... Que tuviese necesidad de uno de estos. Quizá aquí lo hagamos, pero no de momento. Aquí nada, 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 nada. Esto ya tiene todo esto. Nada. En principio, de momento... Esto nada. Aquí. Aquí sí podríamos hacer, porque tiene esto. No vamos a hacer nada de esto, así que... Vale. Y por aquí nada de nada. Y por aquí menos. Así que... Con esto, Japón... Lo que es las provincias japonesas... Ya no van a tener más templos. Salvo quizás... Quizás... Salvo quizás... Chikusen, pero dentro de más tiempo. Dentro de más tiempo. Primero necesitamos las de producción... Y la siguiente será la universidad. Sin embargo, en Corea sí que la podemos hacer en más sitios. En estos probablemente no. Aquí no, porque es mercado y producción. Aquí tampoco. Aquí sí podemos hacerlo. En Choendong, aquí también. Y aquí no. Hostia, y se me olvidó que teníamos que contratar a este tío primero. Bueno, pues... Esperaremos y ahora sí que contrataremos y esto. Mira, basta. Pues perfecto. Nos da para contratar a este hombre. Y de hecho, también nos da para hacer aquí... Nuestro templo. Esto lo dejaremos ahí. Interesa llevarnos bien. Tenemos ya para nuestra nueva tecnología militar... Que es ya la tecnología militar nivel 6. Que bueno, pues... Todavía no lo haremos, evidentemente. Ahora haremos un poquito. Y estamos ganando 5,62. Que está muy bien. Y solo nos falta un templo aquí. Y hasta que no tengamos acceso a nuevos edificios... Pues no podemos hacer nada. ¿Qué nuevos edificios nos interesan? Pues el mercado para... Gyeongju y Chikusen. Y ningún otro lugar más, de momento. Y ya después... Algunos de producción y demás que todavía no tenemos acceso a ellos. Perder pasta y ganar prestigio o puntos administrativos. Bueno, vamos a perder pasta. Pedimos un préstamo. Tampoco pasa nada. Y de hecho, con esto, pues vamos a terminar ya... El templo. Aquí era, ¿no? Lo que faltaba, exacto. Nueva idea. Que nos da acceso a virreyes. Más tarifas. Que de momento, pues no tenemos ninguna nación colonial. Así que nos da exactamente lo mismo. Lo que sí que estoy viendo es que estamos ganando suficiente dinero... Como para permitirnos una segunda colonia. Así que vamos a quitar a este tío de aquí. Y lo vamos a poner aquí. Que tiene el bonus de puerto. Natural. Así que nos viene muy bien. Bueno, siguiente objetivo. Crear nuestro siguiente ejército de 16.000 hombres. Y enviarlo hacia el norte. Al que, por cierto, podremos empezar ya a fabricar aquí reclamaciones. Ya que tendremos un segundo ejército a poco tardar. Vamos a este. Asmampower. Eso nos viene bien. Ahora aquí vamos a gastar bastante haciendo tropas. Otro estadía que perdemos. Bueno, pues ahora no voy a gastar administrativos. 1.505. La cosa avanza rauda. Y desde luego encuentro a Manchuria. Se coma a Corchin. Buf. Hostia, mira. Ahora estos se llevan bien con nosotros. Vale. Las Kuriles ya son una provincia propia. Podríamos intentar aliarnos con Mongolia. Por si acaso a los de Manchuria se les ocurre molestarnos. Bien. Kuriles es una provincia propia. Vamos a fabricar el núcleo. Y ya está. Y bueno, pues Kuriles ya funciona perfectamente como una provincia cualquiera. Salvo por el hecho de que es una puta mierda. Pero bueno. Evidentemente, si tengo que elegir entre Manchuria y Mongolia, me quedaré con Manchuria. No faltaba más. Y no sé muy bien. ¿Por qué rayos esta gente está ahora tan interesada en ser nuestra aliada? Supongo que tendrán problemas por aquí más o menos importantes. Oirad ha desaparecido y ahora es Bukhara. Y Karadei no entiendo cómo se puede... No, esto es Bukhara. Vale. No sé. Bueno, a ver, China. ¿Con quién estás aliada? Mira, ya no estás aliada con Mongolia. Perfecto. Pues espero que te portes bien. Porque si no te vamos a romper la cabeza, básicamente. ¿A mí qué me interesa de China? Pues, hombre. Ya os he dicho. Me gustaría completar Corea. Pero, si tenemos que pensar en un plazo un poquito más largo, picar de aquí, de Hansu y sobre todo de Cantón, nos vendría muy, muy, muy bien. Pero eso ya es más largo plazo y, de momento, no tenemos las posibilidades militares de hacer eso. La idea sería que China petase. Esa es la idea. Cayese en tal cantidad de problemas que explotase. Estoy deseoso de tener más colonizadores, pero es que esta es la provincia más importante de toda la zona, así que tampoco es plan de gastar colonizadores en otros lugares. Aunque podríamos hacerlo también. De hecho, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Mandamos aquí y cuando llegue, lo que haremos será volverlo a mandar al mismo sitio. Día de infantería, aquí en Kyoto. ¿Cuánto nos costarían los seis de caballería? 153, joder, sí que son caros. Bueno, ahora estamos parlando, basta. A ver, Mongolia. Bukhara, ¿y tú con quién estás en guerra? Mongolia y Bursatia. Vamos a aceptar. Otra cosa es que vayamos. Bueno, sí, vamos a ir. Vamos a honrar nuestra alianza. Vamos a quitarnos la inflación. Vamos a contratar a un general. No es malo del todo. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Qué coño vas a hacer? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos fabricadas las reclamaciones allí al norte Vamos a seguir fabricando Aquí Ah, vale, estamos perdiendo pasta porque ya tenemos la otra colonia Vale, vale Vale, vale Oye, no hemos visto a qué nivel tecnológico están estos tíos Al 8, me cago en mi... ¿Nosotros estamos al 6? No, ni lo intento Lo siento, Mongolia, pero... Pero no Vamos a reducir los costes militares Y bueno, pues veis que ahora mismo estamos un poquito mal económicamente Pero básicamente por el hecho de tener dos colonias a la vez Cuando tengamos 400 puntos, tendremos un nuevo colono Lo mandamos a Tayus y ya está Arreglados nuestros problemas Lo siento, Mongolia, pero no me puedo enfrentar con unos tíos de nivel tecnológico 8 Realmente no entiendo por qué los chinos tienen tantos problemas O sea... Si nosotros nos ponemos aquí, los musulmanes Como grupo tecnológico tienen muchísimo menos malos que los chinos Que realmente, o sea, históricamente En 1507 yo diría que Las tribus esteparias de Bukhara No estaban más avanzadas que el imperio chino Pero... Pero quién sabe No sé, esto es otra historia En fin, vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Se ha hecho un poquito largo Pero bueno, hemos derrotado entre comillas a los Mink Vamos a perder entre comillas contra Bukhara Y empezamos nuestra expansión por Siberia Oriental Importante expansión Que se verá complementada por la guerra contra esta gente En fin, nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!